Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Gaceta 25, yo soy Rafa Álvarez y esto es lo más relevante de esta semana. En este día se llevó a cabo la vacunación contra COVID-19 a rezagos en Guerrero. En Chilpancingo y en Acapulco se aplicaron la primera y la segunda dosis. Cabe destacar que también el 23 de noviembre se llevó a cabo la vacunación y en Acapulco se extendió hasta el 24 de noviembre. En este día, por disposición oficial, a partir del 15 de diciembre no se podrá ingresar unicel, vidrio y plástico de un solo uso a la isla de La Roqueta, juntos por un Acapulco sostenible. Por ser Baja California una región con una estrecha vinculación cultural, económica, social y comercial con otras naciones del mundo, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo en este día encuentros con los embajadores de México, en México de Estados Unidos, Alemania y Francia, para abordar asuntos relativos a la relación de dichos países con nuestra entidad. Reconoce el Comité de Participación Ciudadana, combate a la corrupción y fomento de la transparencia y rendición de cuentas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Asistió Saúl López Ollano al informe anual del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Guerrero. Asiste el Secretario de Gobierno, Saúl López, a la ceremonia con motivo del Día de la Armada de México. El Comandante de la Octava Región Naval, Julio César Pesina Ávila, leyó el mensaje del Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Secretario General de Gobierno, Saúl López Ollano, junto al Comandante de la Octava Región Naval, Julio César Pesina Ávila, presidieron la ceremonia con motivo del Día de la Armada de México, en el marco de la celebración del Bicentenario de su creación. Así como también asistió Avelina López Rodríguez, presidenta de Acapulco. Evelyn Salgado, atendiendo la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a Palacio Nacional para ser testigos de la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, la institución de salud más sólida al servicio del pueblo mexicano. En este día se comenzó la vacunación contra COVID-19 a rezagos en los municipios de La Montaña, Costa Chica, Costa Grande, donde se instalaron 11 puntos de vacunación para la aplicación de la primera dosis. Con el propósito de enlazar a más jóvenes acapulqueños, a nivel profesional, la presidenta municipal Avelina López Rodríguez realizó la colaboración deportiva con el Club Puebla FC. El deporte ayuda en la prevención del delito. Avelina López. Andrés Manuel López Obrador el día de hoy anunció cambios en la postulación para el cargo del gobernador del Banco de México. Él propuso al Senado de la República a Victoria Rodríguez Ceja, quien es la actual subsecretaria de Egresos, porque así ella sería la primera mujer en encabezar este órgano autónomo. En este día, la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio el banderazo de salida al segundo lote de medicamentos para abastecer a los hospitales y centros de salud del Estado. Ella argumentó, la salud no debe ser un privilegio para unos cuantos, sino un derecho pleno para todos. En este día de la eliminación de la violencia contra la mujer, en la sesión ordinaria del primer año legislativo de la 65 legislatura del Senado de la República, con motivo del Día Naranja, se ratificó el compromiso del Senado para contribuir a erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Posteriormente, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de feminicidio en el país. En este día, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios estatales para analizar la creación del Fondo de Microfinanciamiento del Estado de Guerrero. Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa de este día, en Guanajuato, llevó a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad para dar continuidad al esfuerzo de coordinación que lleva a cabo el gobierno federal y estatal contra la incidencia delictiva. El pueblo del Estado no está solo, él argumenta eso. La Cabalgata Nacional Turística Acapulco 2021 y Torneo Nacional de Caballos Vailadores se llevó a cabo en este día y el 27 de noviembre. Por eso, la Secretaría de Seguridad Pública dio vialidad y seguridad durante esta octava cabalgata turística a Acapulco 2021. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. No olviden visitar nuestras redes sociales de Gaceta 25. Yo soy Rafa Álvarez, nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.